Señor, no soy nada, ¿por qué me has llamado? Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil ¿Por qué te has fijado en mí? Me has seducido, Señor, con tu mirada Me has hablado al corazón y me has querido Es imposible conocerte y no amarte Es imposible amarte y no seguirte Me has seducido, Señor Señor, yo te sigo Y quiero darte lo que pides Aunque hay veces que me cuesta darlo todo Tú lo sabes y yo soy tuyo Camina, Señor, junto a mí Me has seducido, Señor Con tu mirada Me has hablado al corazón y me has querido Es imposible conocerte y no amarte Es imposible amarte y no seguirte Me has seducido, Señor Con tu mirada Con tu mirada Me has hablado al corazón y me has querido Es imposible conocerte y no amarte Es imposible amarte y no seguirte Y me has seducido, Señor Y me has seducido, Señor